Lo siento mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Quién es este bebé? Mirá a mi decir, ¿de cuándo es eso? Bueno, a ver qué querés saber. ¿Por qué te escapaste? Clarita la pregunta. ¡Pableta! Ella es azul. Más hermosa de lo que imaginaba. Somos familia. Una idea muy particular de familia. ¿Le contaste? No, creo que es mejor que haga su propia experiencia. Pero seguís mintiendo. Y ahora me encuentro con una señorita de la que me perdí toda su infancia. Alzamos nuestros brazos al aire porque nos comemos el mundo. Nos comemos, el mundo es nuestro. ¡Ale, vengan! Muy bien. Muy bien. ¿Sabe de mí? No. Yo no quiero ir. Cuando tú me necesitaste, yo fui. Y cuando necesitaste a Teresa, ella estuvo. Azul te necesita. Y vas a ir con ella. Vas a ir con ella hasta el final del viaje. Por esto te llamás azul. No, 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 no. Maté esto. ¿Qué creías que iba a pasar cuando ella me enterara de la verdad? ¿La verdad? La verdad es que yo no quería ser mamá. No más mentiras. Última. Ha, 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 ha.